Necesito matamosca o así de grande o un lanzagranada para moscas que hay para aquí. Si no tiene alrededor de medio kilo no es menos. Y no le ha pesado porque no se ha dejado posar en la bascula. O si no le había cogido el peso. Un poco más no se es capaz de hacer el vídeo. Menos mal que se ha ido. Bueno, lo que lo traigo. No sé si eso era un avión, un reactor o qué coño era eso. Lo traigo aquí, una cosita, así azulea. Quien tenga eso, sabe que más o menos ya, así, ahí se ve algo ya, lo traigo del Alcatel. Aquí un teléfono móvil, se mira al otro, este quizás que sea un poquito más grande que el otro. Vamos a descubrirlo, me lo han dejado, antes de abrirlo. Aquí está el sello. Ahora que hay que abrirlo. Tira, me tiro la cámara. Aquí el sellito. Ya voy a meter cuchillo sin romper la caja. Bueno, pues aquí, vamos a ver, vamos a ver, por aquí. Si se ve algo, ahí estaría. Bueno, vamos por aquí. Vamos a sacarlo, ya vamos a hacer las gracias y lo rompamos antes de tiempo. Aquí está. Aquí, bueno, este lo vamos a dejar para último, esta cosita por aquí. Y vamos a ver lo que tiene por aquí, antes de eso. Bueno, aquí la cajita. Bueno, ya empiezo a ver para aquí algo. ¡Pinchito! Ahí tenéis el pinchito, ahí va. El pinchito para poder abrir lo de la tarjeta. Instrucciones. Parece como una pegatina. Servicios. El libro de instrucciones, una de esos de servicios. No sé qué será esto. Tiene, parece una pegatina. Bueno, aquí tenemos algo más. Ahí. Así se ve, ¿eh? El cablecito. Lo que no sé si será USB normal o el otro más redondo. Aquí trae el cargador. Sin abrir. Bueno, por aquí esto así. Vamos a meter las cositas ya, el pinchito y todo para adentro. Bueno. A ver, esto lo dejamos para aquí. A ver. Todo esto para aquí. Metido. A ver. Eso por ahí. Y ahora vamos a ver. La cosita esta. Ahí está. Es azulito. Es azulito. Este otro. Es azul, pero. Tiene como reflejos. Como se puede ver ahí. Tiene un reflejito. Las pegatinas estas. Se suelen quitar. Lleva. Tres cámaras. Tres cámaritas. Bueno. Una delantera. Para que veáis que. Eso. Bueno. Aquí sale algunas especificaciones. A ver si soy capaz. Así mirando la cámara y todo. Que no se refleje. Lleva tres megapíxeles. Las tres cámaras que os he dicho. Ahí para que veáis un poco las especificaciones. Además. Si queréis pausar el vídeo. Lo podéis pausar para verlo. Bueno. Aquí que eso. Inter... Me necesito. Display. Intermesivo en línea. Advertible. Lleva cuatro mil db de batería. Treinta y dos gigas de memoria interna. De ram tres. El otro tenía dos. De capacidad igual. Y de reconocimiento facial. Pues mira. No está mal. Y mira. Y vamos a ir quitando la pegatina. No se sabe capaz. Si no, tiro. De abridor y ya está. Ahí está. Y para que veáis. Que no está ni estrenado. Ahí está. ¿Cómo se pega esto, no? La etiqueto ahí. Ahora lo que hay que averiguar. Si tiene batería. A ver. Se enciende. Sí. Se enciende. Se enciende. Ahora lo que hay que configurar. Ahora lo que hay que configurar. Tiene musiquita. Enhoi. No. Enhoi no. Ahora lo que más seguro que habrá que configurarlo. No más seguro. Es yo. Aquí ya está. Bueno. Pues lo voy a configurar. Como eso me llevará un ratito. Pues ahora vuelvo. Canto lo tenga así un poco con info durado. Bueno. Pues ya estoy aquí otra vez. Ya lo he configurado. Por aquí. Aquí como se puede ver. Ya está configurado y demás. Bueno. Pues como se puede ver. He hablado. Que tiene. Bueno. Se me ha olvidado de nombrar. Que tiene huella latilar. Y. Antibloqueo de por cara también. Para desbloquearlo. Ahora mismo. A ver, a ver, a ver. Me fío. A ver. Que ya me vea. Que se vea. Se, 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 se ha visto, ¿no? Ahora mismo. Hasta del lado. Bueno. Vamos a ver. La huella latilar. Que ya me vea. Que también la tengo configurada. Vale. Que el otro dedo. Ahí. Vale. ¿Vale? También la huella es bastante rápida. Ahí está. Ahí. Ahí se atravesa un poquito. A ver. ¿Vale? Es rapidillo. Bueno. Pues las cámaras. Las cámaras. Eh. La primera. Es un gran angular. La primera. La segunda. La principal. Y la otra es para el esterilizador. Bueno. Y lleva flash. Por lo que se ve. También. Lleva flash. Eh. La cámara delantera. Es de 5. La cámara delantera. Así lo puedo mostrar. Un poco la cosa. Le voy a dar la vuelta. Para que se vea. Ahí estaría la cosa. Ahí se me vería un poquito del carrito. Bueno. Vuelvo a hacer una cosa. Voy a grabar. Ahora la siguiente toma. Y a la siguiente toma. Pues voy a grabar con las dos cámaras. Así ya por lo menos. Luego el último tramo del vídeo. Puede. Se puede probar las cámaras. El tanto sonido y todo eso. Pues entonces ya lo que queda es parar. Y. El siguiente. El siguiente vídeo. Pues. Va a ser. Bueno. Con el móvil. Si quiera. Para allá que voy. Pues se nota bastante. Por lo menos la calidad. De uno y de otro. De sonido ahora mismo no sé. Ahí va. Que le ponga la mano por delante. Por lo menos se ve con más ruido. Un poquito de estresionado. Por aquí que estoy. El ventilador dando horas extras. La que veáis. Uno y otro. El otro se ve más claro. Tiene. Captan más luz. Por lo menos cámara delantera. Pues mira. Ok. El otro. Lo tengo para aquí. Para aquí. Para aquí. Para aquí. Para aquí. Ahí lo tengo puesto. En que no se ve. A ver. Me parece mentira. Pero está ahí. ¿Vale? Está aquí. Está aquí el otro. Con la pata. Ahí como es negro. Y la pantalla está en negro. Ahí. No se ve. Pero bueno. Esta es la cara más delantera. Está a lo máximo. 1080 HD. Vamos. Que hay muchas las diferencias de una a otra. Pero vamos. Dentro de lo que cabe. No está más lejamente. Por lo menos. Para los que había antiguamente. De 5 megapíxenes. No está más. Ahora. Del sonido no sé. Ahora lo escucharé. Y voy a hacer una toma. Con la cámara delantera. A ver cómo se ve. Bueno. Voy a pasar la delantera. Bueno. Pues ya me estoy grabando aquí. Con la cámara. Delantera. La principal. De 13 megapíxenes. También se puede grabar. Me parece que es gran angular. Eso ya va a ser el siguiente clip. Aquí. De visto en los otros vídeos anterior. Por lo menos. El octavo de. De eso. Se escucha más o menos bien. Y demás. También depende mucho del equipo que tenga. Que se pueda tener. Pero vamos. El Héctor Moble. Normalmente. No es igual como uno que cueste a lo mejor. 500.000 euros. Este viene valiendo. Me parece que si no recuerdo mal. Según donde los busques. Si por internet o por lo de eso. Viene valiendo entre 96 y 110 euros. Por internet que lo he visto yo. Viene más o menos valiendo eso. Entre 96 euros. 110. Según por donde los busques. Más o menos. Y nada. Aquí está. Ya lo digo. A ver. Me voy a dar una volcetina. Así para que veáis un poco. El contraste de luz y demás. Todo eso. Y nada. Esta es la cámara principal. Y bueno. Voy a poner el gran angular. Para que veáis la diferencia también. Esto es un poco lo que. Para que veáis un poco. La diferencia entre la cámara delantera. La principal. Y ahora la gran angular. A ver. Que me estoy sirviendo un poco aquí. Desde aquí del otro móvil. Para poder tocar los botones. A que se nota bastante. Aquí el gran angular. Ahora mismo que. Tiene mucho más. Ángulo que el otro. La cámara principal. Pero no tiene modo noche. El otro estaba. Los otros estaban utilizando. Modo noche. Ahora mismo. Y por aquí. No veáis. Tiene más. Se me ve más el careto. Ahora mismo. Pero. Para grabar. Yo me parece que. De noche. Con poca luz. Me parece que va a dejar. Que desear. Tanto la delantera. Como la. La trasera. Me parece que deja un poco desear. El ZTE. Parece que tenía mejores cámaras. Parece que. Cogía más. Más luz. Y. Y parece que tenía otro. Eso de. De tono y demás. Y. Ya lo digo. Parece que. Tema cámara. Me gusta más el ZTE. Al primero. Por lo menos. Primeras impresiones. Con este. Así que nada. Aquí está el gran angular. El eso. Lo otro. Bueno. Voy a poner la cámara delantera. A ver. Para ver un poco mejor. Bueno. Pues ya. Lo grabo con la cámara delantera. Del Alcatel. Ya. Los digo. Los últimos datos ya. Como me ha parecido. Hombre. Pues. Las cámaras. Por lo menos. En temas así. Un poco oscuros. Como aquí. Ahora mismo. Que. Para una luz y demás. Sale. No. Sale más bien. Oscurilla. Porque no me estoy utilizando. En modo noche. Ahora mismo. Y así. Todo sale. Un poquillo ahí. Oscura. Y demás. Deja un poco. Que desea. El exterior. No sé. Habría que probarlo. Otro dato. La pantalla. Es de 6,22. HD+. ¿Sabes? Y ya lo digo. Hombre. Por ahora. Cámara. Hombre. No está mal. No. Va a generarlo. Por lo menos. Para hacer alguna fotito. Así normalita. Y demás. No hay problema. Si hay ningún problema. Así. Ahora. Si ya quiere hacer grandes fotos. Y todo eso. Pues ya. Es más aconsejable. O bien. Eh. Tener una cámara ya más específica. Para sacarse fotos. O un móvil ya. Gastarse ya. De. De 250 euros. 300 euros. Parante. O 200 euros. Más o menos. Ya que por lo menos. Tenga mucha más calidad. Muchas más prestaciones. Entre las fotos. Que tenga una. Una cámara mejor. Cámaras mejores. Y demás. Como yo. El Hoppo. El que tengo yo. El que estoy utilizando. Que es este. Ahora mismo. Bueno. No se ve. Pues yo ahora mismo. La calidad que tiene este. No es este. El mío tiene ahora mismo. Cinco cámaras. Y te graba a 4K. Ahora mismo. Es HD. 48 megapíxenes. La foto es el 48 megapíxenes. No. 13 que tiene este. Y demás. Y los vídeos son 4K. Vamos. Que son dos puntos. Ahí. Muy. Muy. Muy grandes. Pero bueno. Dentro de lo que cabe. Para así 4 fotitos. Así. Y demás. Está bien. No. No hay que ponerme mucha pega. Pero hombre. Si te quieres dedicar ya. A hacer fotos. Más. Más eso. Algo mejor. O una cámara ya. Más específica. La verdad. Pero bueno. No me enrollo más. Aquí ya lo he dicho. Que tiene. Tres cámaras. El gran angular. La principal. Y para el esterilizador. Una delantera. De 5 megapíxenes. La otra es de 13. La pantalla es de 6.22. 35 de RAM. Me parece que sí. Me parece que sí. 32 de gigas de. De memoria interna. 3 de RAM. 8 cores. Voy a adaptirar. Desbloqueo de. De cara. 4.000 amperios. 4.000 amperios de batería. Y nada. Por lo menos las primeras impresiones. No está mi mal. Para. Una cosa de tal normalita. Y demás. Para no pedirle mucho. Claro está. Y bueno. Si queréis que haga. Segundo vídeo. Dar a like. Hacedme en comentarios. Que. Para hacer. Para hacer un segundo vídeo. Ya metiéndole un poquito más de caña. ¿Sabes? Esto es como dijéramos. Una presentación. Y nada. Si queréis que. Le meta un poquito de caña. Para vídeos de exterior. Y demás. Pasaría exterior. Para hacer ya un vídeo más. Más en serio. O algo más. Más fuerte. Algo más. Más en serio. Vamos. Para meter un poquito de caña ahí. Así que nada. Dejádmelo por comentarios. Los likes. Y nada. Si no te has suscrito. Suscribiros. Para más nuevas cosas. Así que. Muchas gracias. Para llegar. Para verme soportar hasta el final. Y nada. Ya sabéis. Like. Suscribiros. Para un segundo. Una segunda parte. Del Alcatel. Gracias. Gracias.